Yo me llamo Yo me llamo Gustavo Velázquez ¡Ey! Un mensaje de amor Va por todo viejo ¡Ey! ¡Ey! La de los reales tamarindos Arriba el público más lindo Con cariño a Vanavir ¡Ey! Quiero dejar un recuerdo Que significa mi admiración Mi gratitud y cariño Por todo viejo mi corazón Un mensaje muy sentido A la esquina de Pérez Quiero dejar Con un abrazo de hermano Que sella siempre nuestra amistad Los muchachos muy alegres Venimos a parrandear Que viva mi porto viejo Que viva el concorde Lo mejor ¡Ey! Arriba las manos Arriba las palmas ¡Ey! ¡Ey! Viva Vanavir Con su capital La esquina de Pérez tradicional Viva Vanavir Con su capital La esquina de Pérez tradicional ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Medardo! ¡Cumbia! ¡Medardo! Les quiero dejar Les quiero dejar Con un abrazo de hermano La esquina de Pérez tradicional La esquina de Pérez tradicional Gustavo Velázquez La verdad que Me ha hecho disfrutar Me ha hecho Vibrar Qué bonito que lo nombre A Don Medardo Creo que él estaría muy contento De escuchar Porque tiene otro Gustavo Velázquez Que lo esté representando acá Y yo creo que Eso que usted transmite Al público Es lo que hace Gustavo Velázquez En el momento Que está en los escenarios Para fin de año Para cualquier fecha Que esta sea Y de hecho Sé que ellos Le compusieron esta canción A Manaví Porque eran pues De las provincias Donde más Iban a hacer conciertos Así que La verdad Pues que yo A mí lo único Que me resta Decirle que lo felicito Que siga Pegándose bien Al personaje Que siga escuchando Que siga Estudiando La forma en que Él habla Porque él sigue vivo Habla Don Gustavo Y todo eso Así que nada más Decirle que Muy, muy buena presentación A suya Muchas gracias Tónico